La vacunación masiva de trabajadores en las empresas es un objetivo clave en la estrategia de la Casa Blanca para mitigar la diseminación de la variante Delta del coronavirus. De hecho, el presidente Joe Biden se reúne hoy miércoles con directivos de importantes organizaciones donde se ha implementado el mandato de inmunización a los empleados. Al mismo tiempo, desde la Organización Mundial de la Salud se advierte cómo las medidas de prevención en la pandemia se han polarizado a la población en algunos países. Es que en algunos países el acto de usar una máscara o aceptar algunas de las restricciones que requieren por el COVID se ve como una especie de actividad política. Lo haces si perteneces a un partido y no lo haces si perteneces a otro. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos exigirá a partir de este primero de octubre vacunación completa a aquellos inmigrantes que aspiran a la residencia permanente. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, los solicitantes a este estatus deberán someterse a un examen físico, un requisito federal que podría mantenerse vigente durante mediano o largo plazo. Solo espero que no haya necesidad de muchas más restricciones porque, de hecho, ya las hay, ya que la humanidad debe poder aprender a vivir con este virus y mantenerlo alejado y detenerlo para que no siga arruinando nuestras vidas. Entretanto, la administración del presidente Biden también está considerando exigir un certificado de vacunación completa a los viajeros antes de abordar un vuelo internacional. Se trata de una medida adicional de presión para que los estadounidenses se unan a la campaña de inmunización. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, uno de cada 500 estadounidenses ha fallecido por coronavirus en los últimos 19 meses. El promedio diario de muertes en la nación es de 1.800 fallecimientos. Cada 24 horas se detectan 170.000 nuevos casos de COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.